Si la siga haciendo es de homenaje al primer disco de Oasis que cumple 30 años mañana, 30 años. También mencionamos que nos dimos manija con Los Piojos y ese video que subieron, y si mañana anuncian en el festival que va a ser el 5 y 6 de abril, y ya me dijeron, no, 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 olvídate, mañana no anuncian nada de Los Piojos. No, no tengo información. Digo porque lo dijimos acá, lo dijimos acá, entonces digo, averigué y me dijeron, no, no, no. Ok, bueno, vi los teasers esos que también, ¿no? Sí, 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 y bueno, están jugando. Hay micrófono, hay unos cables, hay un carrito. Espectacular, bueno, ¿les parece? Hacemos un breve repaso de lo que fue ese show de Oasis en River. ¿Alguno habrá ido? Estoy seguro que mucha gente de Todo Pasa fue, mucha gente de Todo Pasa habrá querido ir y no pudo, y mucha gente lo descubrió después y está esperando volver a vivir algo por el estilo. Yo no sé si fue, creo que no fui. A ese show de River. Yo a ese no fui, yo fui el de Luna Park. ¿Quién del Luna Park, por ejemplo? Nosotros dos fuimos juntos, seguro, en el hipódromo. Exacto. ¿Campo de Polo no fue? O Campo de Polo, uno así. Campo de Polo. El Hot Festival. Sí, eso fue en 2006. Después no hubo otro más. ¿Fue Luna Park, 98? Luna Park, 98. Para mí lo transmitimos por la radio. Sí, para mí lo transmitimos. Con Turf y Juan Araroca. En 2006, Campo de Polo, en un festival que tocó Intoxicados, tocó el Piti, no me acuerdo, creo que tocó Turf también. Me acuerdo que los fans de Oasis le tiraban zapatillas al Piti. O sea, era muy raro, ¿no? Muy raro. Eran topper, por lo menos. Y después, 2009 en River. Vamos a arrancar así, le damos un poco ahí de ritmo. El primer corte en el 02, Manu, buenas tardes. Son los primeros tres temas. Vamos a empezar a entender cómo armaron la lista de lo que en ese momento iba a ser el último show de Oasis en Argentina. Rock and Roll Star. Liam Gallagher con una pandereta en la boca, parado. Generando lo que cualquier proclamante se muere de ganas de frenar y no puede. Vamos, 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 vamos. Saquemos entrada. Viste que parece que hay dos millones de personas o 30 le chupó un huevo a él, ¿no? Sí. Rock and Roll Star. Laila. Tema 2. La gente ya encendida. Canta Noel. No, me vuelvo loco. Y The Shock of the Lighting Guest era en ese momento uno de los singles de ese último disco de Zamora Dig Out, Your Soul, del año 2008. Arrancan el show con estos primeros tres temas. O sea, un clásico, un hit de lo que sería la última época de ese momento que era Laila y como el viento en cola del último disco que estaban promocionando. A día de hoy esos temas yo creo que habrán ganado más alcance. Pero es como, queda muy claro que en ningún momento era como un show que sea el último show. Era como un show más de una gira de un disco que termina viniendo en lo que fue, a meses después, el último show de Oasis. Está bueno ese patrón porque se va a seguir repitiendo en el próximo tema, la canción 4. Transmitimos con Metro, Matata. Sí, lo iba a decir, pero no sabía así decirlo. Fuimos y casi nos sacan la grabación. No, ni me acuerdo nada. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Sí, creo que tenía ripiado el audio. Un abrazo negra. Sí, sí, sí. En ese momento. La próxima canción es un clásico. En el concierto que mencionaba Juan en el Campo de Pueblo en 2006 se la dedicaron a Maradona. Y es la siguiente, Manu. ¿Le digan al Diego Cigarretas en el concierto? Impresionante. Aparte porque se lo encontraron en el hotel, ¿no? Esa es la anécdota que también se viralizó y contaron mucho. Exactamente. Este es el más cantado tipo Johnny Rotten. Amo como pronuncia el fraseo de él estirando las palabras. También es muy clara la postura de cada uno, ¿no? Noel Gallagher, el hombrito de Noel. Un perfil más abajo, mirando al piso. Liam. Estuvo en cancha de River como plomo de los Spiral Carmen. Sí, lo va a decir después. De Noel Gallagher. Son muy buenos los memes de... Contó a fotos de chabones con esos cortes de pelo. Sí. Que todos vamos a hacer esos esta semana. De hecho, Clay, me mencionabas la nota que viste de Noel Gallagher, que habla bien de Oasis y dice, bueno, las canciones las puedo cantar yo de una manera, con una actitud, pero la actitud que tiene Liam, lo que pasa por los parlantes cuando sale la voz de ese chabón, que, digamos, uno de los dos elogios que le hizo Noel Gallagher a Liam, estoy claro, pero por eso también fue... El otro Fomentoku de los Villis que dice algo hermoso de cuando se juntan las voces de dos hermanos, se produce una voz única que no es ni la de uno ni la del otro, es la de los dos al mismo tiempo, que no hay nada como eso, nada. Nada, decía por los tres gips, ¿no?, que cantaban. Claro, bueno, Los Babasónicos tiene algo de eso, alguna vez lo hablé con Diego Guma, que hay como una especie de armonía, no tiene el tono de voz, pero en la armonía que cuando cantan a la vez pasa algo lindo. Seguimos recorriendo el último show de Asis en Argentina, el próximo corte, Gonza, por favor. Esta canción no es un hit, también está bueno, ¿no? ¿Qué lista harían los oasis cuando vuelven? Para mí va a ser puntinazo al medio. 80% de Fiddley, maybe, was the story, para mí, 80% es eso. Penal de neto para mí ese. Y otro juego lindo que salió ayer en redes, en un medio afuera, era ¿qué banda tiene que telonear en la Vuelta de Oasis? Ah. Afuera tiraban tipo desde Morrissey, pasando por... Las bandas de Manchester. Sí, sí, nombraban bandas y también lo pienso por bandas de acá, si llegaran a hacer una gira acá. Es difícil porque tiene que ser una banda a la cual ellos no hayan denigrado, porque en general a todas bardearon. Y no hay tanto pop acá ahora, o sí, o hay mucho pop, pero más trapero. No, acá ves, Turf, me imagino a Turf nuevamente. Y bandas influenciadas por Asis, Turf, Airbag para mí. Airbag, pues, repodría. Sí, sí, más rockera, pero sí. Bantas rockeras también podrían ser. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un montón que están como influenciadas. Bueno, en su momento, me acuerdo cuando hicimos una columna de Tam Bioni, que también habíamos pasado un corte, creo que vos no estabas, Matías, pero un corte que habías hecho en Metro con Chano, que te contaba eso. Cuando empezamos a entender que apareció Asis y que podíamos hacer unas baladas pop, pero con una guitarrita un poquito más distorsionada, ahí entendimos con Bambi que podíamos hacer ese tipo de canciones. Así que también para ellos habrá sido bastante transformador. Después toma la apuesta Noel Gallagher, que empieza a poner la voz en algunas canciones como la siguiente, Gonza, del último disco, Wolfing for the Rapture. Que no, yo en un supuesto regreso a la Argentina, para mí no, pero para mí es un tema... Esos últimos discos yo los disfruté bastante, te digo. Yo no leí tanta bola. Yo le di bola en ese momento. Yo estoy muy fan de que hay mucha gente rescatando tweets de Liam, que es como un género aparte, ¿viste? Sí. Y hay uno que es muy bueno que alguien le pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de no sé qué disco? Dice Agüelle, es todo mal escrito, dice Agüelle o como mierda se escriba, impresionante. Sí, nunca supe cómo se le dice esa canción, pero es un temazo. Agüelle, sí, pero... Después de esta canción, para mí Noel Gallagher regala uno de los momentos más altos que tiene este concierto con su guitarra acústica para hacer un tema de la puta. De master plan. Con este servicio demoledor. La versión de la plan con el chabón de la armónica es para mí la mejor versión de master plan que se hizo. Escuchen esto. Él mira el piso. Sí, sí. Y el otro tira la pera al cielo. Por favor. Té mazo, té mazo. Qué lindo. Esta no puede faltar, ¿eh? No, no, no. Esta no puede faltar. Me queda bajito el micrófono. Sí. No sé, no lo roba. Tremendo, tremenda canción. Después Noel se vuelve a aguardar un poquito, aparece Liam Gallagher y hace lo que en su momento me enteré que era la primera canción que había colado. O sea, la primera canción que no era de Noel Gallagher en un disco de Oasis es la siguiente. También me pasó con Oasis que cuando aparece YouTube me agarra en un momento muy fan de la banda 2005-2006, también de estos discos que estábamos escuchando antes. Entonces empecé a ver un montón de cosas de ellos. Claro, un show en Japón en donde Liam no sabía ni dónde estaba y dice, hola, manche, ese tipo de clips que quizás circularon en estas últimas horas, pero que los tengo muy vistos y por eso creo que es una banda que también quiero mucho. Igual, viste, vinieron individualmente también a la edición de Lollapalooza, a los dos. A los dos, es verdad. Sí, Liam también que yo me acuerdo de estar viéndolo con mi hijo, pero con algún amigo más que decíamos, se va, se va, se va, se va y se va hasta el final y en Chile al otro día se fue al segundo tema con él. Ah, un macarudo. Al segundo tema se bajó. O se fue antes, o se fue antes. Yo lo vi solo, recuerdo en la primera edición de Lollapalooza a Chicago que fuimos y se fue al cuarto tema. Se fue, se fue. Y esa era la antesala de venir a la Argentina a hacer un show. No, acá lo aguantó entero pero con la voz rota. Sí, en Chile se bajó al segundo tema. En Chicago tosía y pidió disculpas y dijo, nada, me voy. Es muy groso, quiero reivindicar a Fierita en el 98 cuando vinieron, que Fierita lo entrevistó a Noel y lo hizo reír y lo tuvo como, logró una buena nota con Noel, que imaginate en esa época. Sí, acá lo entrevistó Andy. Andy lo entrevistó para Metro. Sí, sí, para Lollapalooza. Sí, sí, subió un video. No, no, a Noel. Ah, no, subió un video pero el otro día veía todos los integrantes de ese momento de Metro como le tocaron temas a Noel, el guitarrista, Jorge Alvarado. No, no se puede creer, no, los fue a ver al hotel y Liam quería llevar a la campera de Andy. Teníamos la misma campera y me dice, me la quería, se la quiso quedar. Sí, una negra. Ah, no, eso Liam, con Noel también hizo eso Andy, también tuvo un encuentro con Noel. Sí, lo de Fierita lo vi, creo que lo publicó él ayer, una gran nota con guantes de Vox. Estaba para hacer un tuit diciendo Beder convenciendo a Nobel Gallagher de que suba la apariencia de manos y el video, porque estaba ahí jugando con los guantes. Bien, seguimos con una próxima canción, seguramente la conozcan. ¿Ustedes son los que estuvieron en la ventana del hotel? La cosa es. Qué locura, es una banda de rock también, tiene una balada y lo que sea, pero son bandas muy rockeros. Vamos a todos, que vengan y vamos a todos. Yo creo que van a ser un par, ¿no? ¿Llegarán a venir acá? Sí. Antes de Morning Glory, que es la canción que estábamos escuchando, hicieron un temazo que lo vamos a poner para cerrar la columna en un ratito, por eso no lo incluí. Después vienen temas del último disco, Ain't Got Nothing, se llama uno que me gusta mucho, pero lo vamos a saltear para ir al próximo momento, Manu en el 10, dos canciones, una cantada por Noel Gallagher y la otra, para mí, la más linda que escribió Liam. Pero primero esta, The Importance of Being Idle. Este lo rotábamos también en la radio. Con el video protagonizado por el pibe de Notting Hill. They Don't Believe the Truth. Muchas gracias, thank you. Muchas gracias. Y esta, Elia Macaladero. Pégalo, bigote, el micrófono. Que buen personaje, ¿eh? No, para mí en categoría frontman. No, para mí... Odio mínimo. Y seguro como frontman, pero como cantante, como cantante, es el mejor de su generación. Para mí superaron a muchos, viste que siempre está esa como... La prensa especializada siempre te reivindica más a bandas que no tienen tanto... Que ya está, claro. Y para mí estos... Y el hermano, si no es el mejor compositor, es uno de los... Para mí los dos que buscí todavía de apertura cantan mejor que Liam. Pero no son frontman de voces. Y bueno... Eso no, Palp y Bler. Y Bler. Ah, claro, escuché. Porque quisimos hacer la contra de... Claro, claro, para compensar un poco, ¿no? Para compensar, para compensar. La próxima es un temazo, me parece, digo yo. Para mí con esta canción... Leí una nota hoy en Diario Bar de las peleas y qué sé yo, de los soapsis, decía, Stand by Me es de Liam. Y me sorprendió porque no me da de Liam, pero... Pero no, no. Lo sé, no sé. Para mí es de Nobel. Ahora que lo decís. Yo que le diría que... Para mí es de Nobel, pero lo leí en la nota y me quedó como que debe ser... Estén bien o lo tocaron en este show. Yo diría que es de Nobel Gallagher, pero lo podemos confirmar. Esto es increíble. Este es un temazo impresionante, Wonderball. Justo ayer que fue el día de la radio, me acuerdo cuando jugaba a hacer un programa de radio con el cassette, parábamos, pausábamos, presenté Wonderball. Ah, hermosa. Yo lo escuché en la radio, en Rocampopa, la tarde un día, me acuerdo, pero muy presente. De hecho, es el tema definitivo de Oasis. Y yo creo que sí. Sí, es el 1. O sea, pasa ya que te gusten 20. Debe ser el 1, a ver si está 1 en reproducción. Para mí pasa algo con esta canción que lo mencionamos también como característica de Oh, Melancholy Hill, cuando hicimos la columna sobre esa canción, que es la versión en disco, la grabación de este tema de Wonderball. Tipo, podés escucharla en vivo, disfrutarla, verla, vivir un momento único, pero la versión grabada de este tema es impresionante. Es Wonderball, la primera, Don't Look Back in Anger, Stop Crying Out Your Heart, Champagne Supernova y Live Forever, son las 5 que aparecen. Stop Crying Your Heart Out es el de Camino a la Gloria. Claro, los centenas. Y Efecto Maniposa también, creo. Me parece, no sé, ahí ya. ¿Qué, la película? ¿La Daston Kachar? Claro, no la vi, no la vi. Me parece que suena. Después de Wonderball iba a ser la última canción antes de los vices, se llama Supersonic. Que cumple 30 años, mañana ese disco. Es que estos dos discos tiene que tocar. Sí. Baila. Igual quien. Ja, ja. Escuchá. Qué atorrante divino. 3 de mayo del año 2009, bases en River. Increíble. Creo que vocalmente en este momento Liam Gallagher está mucho mejor que lo que estamos escuchando. Sí, 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 mejoró, mejoró. Acabé un poco cascado. Y en el 2006 me acuerdo que era directamente, la voz parecía que, no sé, tenía un filtro. Compuesta por Noel Gallagher, está en mi amigo. Sí, yo creo que es un clásico tema. No, temazo, el tercer disco, ¿no? Después de Supersonic, se van a ir un ratito y va a volver Noel Gallagher con su guitarra acústica, va a agradecer, a tomarse el momento para charlar con la gente que estaba colmando el Estadio River. Y pasa lo que decía Matías antes, cuenta que él fue roadie, digamos, plomo de una banda en el 89, creo, 20 años antes de ese día. Y la primera vez que vine a este estadio, al Estadio River, fue aquella vez con los Inspired Carpets y canta una canción de basis que para mí es el momentazo del concierto que lo hiciste. I personally first came to the River Plate Stadium in 1989 when I was a roadie, roadie for a band called Espao Carpets. It's a privilege to be playing here tonight after all these years, nearly 20 years ago I first came here. Thank you very much. This next song is called Don't Look Back in Angle. Don't Look Back in Angle. No mires atrás con ira, Noel. Acompáñenme, ¿no? Que tienen una gira para hacer. Es el tema, el tema Fogón, el tema para cantar. Siéntanse libres de acompañarme en el estirio del coro y la gente viene cantando todos los temas, todos los coros, toda la metrófona a la borde. Lo que van a escuchar ahora es un Estadio River Plate colmado. Emociona, ¿eh? Lo cortaste. Lo vieron a Guardiola cantando, ¿no? Iba a decir lo mismo en lo que hiciste también, pero no lo vi, no lo vi. Guardiola cantando, no, cantando esta parte, Sally Can't Wait, no sé con quién está festejando el título del City. No me acuerdo si es como... Cala con alguno, pero está como resacado cantando. Pues termina, cuando ganan el título ponen, entre otras canciones ponen Don't Look Back in Angle. Impresionante. Creo que Liam dijo hace poco, creo, como no lo entendí bien, porque medio en inglés medio cerrado, pero como que ya no le está interesando ir a ver al City. Ah, lo vi. Sí, por algo como esto de la guitarra, como se perdió algo ahí. Sí, sí, tiró como una... Y ellos eran el hincha Working Class Heroes del equipo perdedor de Manchester, que no ganaba nada. Que no es el Manchester de ahora. Toda en la segunda, claro. Exactamente. Después Noel Gallagher iba a hacer una canción que se llama Falling Down del último disco, no lo vamos a poner. Y después vuelve Liam Gallagher para hacer, ya no sé cuál es mi tema favorito de Asis, pero pongo uno más en el próximo corte. Difícil elegir. Muy difícil. Este es... Yo creo que este y All Around the World son, por favor. Mirá. Bien, peludo. Sí, medio... parece un pichizo, el tecladista. Yo quiero que vuelvan con los del segundo disco. ¿Bong Head? ¿Cómo es? ¿Bong Head es el...? Creo que likeó algo, comentó algo y había como una especulación a... ¿En un momento no tocaba el hijo de Ringo? Ah, no, o esa era con de jugo. No, no, de Zack Starrsky. Tocó en un momento. Sí, vino en la gira, vino. Sí, en un momento vino él. A lo último de todo y tocó en BDI, creo también. Ah, sí, tocaba en Robbie Williams también en lo que eso, me parece. Sí. Jump on Supernova, temazo absoluto de todos los tiempos. Oasis que ayer anunció a las 4 de la mañana argentina que va a hacer 14 conciertos para arrancar en Reino Unido, pero hoy desmintieron que iban a estar en Glastonbury y que solamente se va a ver en shows de Oasis en su próxima gira mundial. No, no hay festivales, pero viene... Y que no va a ser televisado también en un momento. Claro, no se ve en tele. Dublín, Escocia, Londres, Manchester. Sí, creo que había como dos confirmados o tres, pero está como... Se decía que había reservado para 10. Ojo con todo pasa y novedades en los próximos días de Oasis. Ojo, ojo. Sí, sí, sí. Ojo, ojo con eso. ¿Les interesa Oasis? ¿Les gustaría ver a Oasis? ¿Les gustaría ver a Oasis? Puede pasar. Ojo, ojo, ojo. Puede pasar. Acuérdense que hiciste esta columna. Bien, la última canción que hicieron en el concierto es un cover. Han hecho canciones de Who. No hacen Live Forever, por ahí no la tocaron River. Curioso. No la tocaron. No la tocaron. Con esta cerroso gira el otro día Liam y apareció el cartel de El Martes Novedades. A la mierda. En Live Forever me acuerdo que en algún concierto aparecían como muchas... Un poco lo que pasa en los chicos, Andrés Calamalo cuando toca a los chicos que aparecen fotos. Pasaba eso con Live Forever y aparecía Lennon en un momento y Liam Gallagher arrodillado mirándolo. Este es el tema más Oasis de los Beatles. Sí, de verdad. Yo soy Ariel. I am the Walrus. Buen cierre de show. Me acuerdo un concierto también en Electric Promes, creo que era un programa, un ciclo de... Está en YouTube. Si hay algún oyente de Todo Pasa que tiene ese concierto de Oasis, también en 2008, 2009, hace una versión de I am the Walrus que es demoledora. No está en YouTube, pero si alguno lo tiene me lo puede pasar en la ropa feo. ¿Es la banda más popular de Inglaterra de los últimos 30 años? Absolutamente, ¿no? Sí, para mí sí. Sin duda. Te saqué los Stones, a Floyd y a ahí sello. YouTube es de Irlanda. No sé cómo funcionan las Boy, tipo Take That o si son realmente muy populares para Inglaterra. Pero algo que hablábamos el otro día, entra ya en Top Ten de la Historia, entra en una cosa... Te vas a una isla desierta, ¿qué tenés ganas de escuchar? Te doy a elegir entre Led Zeppelin y Oasis. Oasis. Led Zeppelin y Oasis. No, Zeppelin me encanta, pero cuatro temas escucho. Por eso. No escucho un disco entero. Y me decís, ¿Queen o Oasis? Yo quiero escuchar Oasis. Sí, sí, sí. Bueno, yo no. Bueno, vos no. Pero me lo comparás con Queen, ¿no? Con Led Zeppelin te doy la derecha, con Queen no. A mí me gusta más Oasis. Ojo, Queen, un día... Ya a la altura, sí. Sí, ya se puede decir todo. Sí, sí. Está buenísimo, Queen. No, no, no. Ah, ¿qué vas a decir? No, pensé que... Lo contrario. No. Lavate la boca. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lavate la boca para hablar de Queen. 10, 15 temas de los mejores de la historia. ¿Tiene 10, 15 temas de los mejores de la historia? ¿Tiene 10, 15 temas de los mejores de la historia? Lamentables. No, no. ¿Cómo te va a lavar? Lamentables. ¿Vos no te ibas a ir hace un ratito? Sí. Yo creo... Y me quedo un rato más a lo que digo. Yo abogo por animarse a decir... Hay 10 temas malísimos. Yo abogo porque nos animemos a decir que esta banda, que nos gusta a nosotros y que quizás para la crítica especializada no es la mejor, nos gusta más que bandas que hay un consenso generalizado. ¿Quién quiere que traiga? Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy a favor, ¿viste? Estoy de acuerdo. No, ¿qué? Tengo que decir, no, ¿cómo toca el mono? ¡Me embolo! De Zeppelin... No, 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 no. No me ponche la mía. Voy a ir a cargar... No, de Ju tampoco. ¿Queen sí? Tiene... Tiene 15 temas de vergüenza. ¿Sabes qué hago cuando termine esto? Voy a la playlist infinita de Fede y cargo los mejores 20 temas de Queen. Sí, tiene 20. La semana que viene trae los 20 temas de Queen. Y me decís, nosotros en algún momento hicimos un especial sobre Vin Floyd muy lindo y Roger Watt. Amo. Banco, amo. Me has elegido, ¿entre Oasis o Pink Floyd? Pink Floyd. ¿Durmió, Clemen? Yo banco Pink Floyd. Se quedó dormido. ¿Qué tal? Esa isla, aparte, tenés batería para escuchar una sola banda. No, 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 solo Oasis. Bien, después de esta guerra de botellas que acabamos de vivir, nos despedimos de esta columna con una canción que salté de la lista, pero que es mi favorita, se llama Slide Away. Es Oasis. Vamos a poner una versión que suena un poquito mejor, también de, creo, el 96. Una banda que amo y que ojalá vuelva pronto al país, como va a volver a otros lugares. Gracias, amigos. Gracias, Lian, por anunciarla. Bueno, buenas tardes. Oasis en vivo. Gracias, Lian. 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 Benjamin. Scottish, Lian. g, gracias. Gracias, Lian.G пон off. Es impresionante, sobre todo por ver las sillas de ruedas, las diferentes condiciones con las que en este momento desfila Cambodia, Corea y van pasando los países, Canadá en este momento. Bien, lo que vas a escuchar tiene que ver con el compromiso y la inversión en el país de un banco global. ¿Sabías que Santander hoy está invirtiendo nuevas y mejores tecnologías para seguir mejorando cada vez más el servicio que vos necesitas? El compromiso es hoy, Santander es el momento. Para la sensibilidad dental existe Elmex Sensitive Professional, que ayuda a prevenir la hipersensibilidad dental. Su fórmula con tecnología avanzada y precisión suiza bloquea al instante las áreas dentales sensibles para una protección duradera. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Consultale a tu dentista, disponible en las principales farmacias. Protección duradera con el uso regular. Para alivio inmediato aplique directamente en el diente sensible y masaje por un minuto según sea recomendado por su dentista. En Santander tenemos un seguro para cuidar cada una de las cosas que tanto querés. Tu casa, tu familia, tu auto, tu negocio. Desde tu app o acercándote a cualquiera de nuestras sucursales, vas a poder cotizar y contratar un seguro a tu medida con las mejores compañías del mercado. Asegurate en Santander. Tus cosas, tu seguro. Conocé más en santander.com.ar barra seguros. Todas las semanas es tiempo de cronos, envuelta y media. Viaja 24-7 por las 24 provincias de nuestro país. Contanos sobre esos lugares, historias, excursiones y... ¿Algo más? Hay muchos secretos que merecen ser recorridos y el que lo cuenta sos vos. Argentina por argentinos. Fiat Cronos. El auto de los argentinos. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas... ¡Ah! De rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta menor desde 18 años. Ok, Pierre. ¿Qué puedo cocinar con una freidora de aire Atma con un morroño en zapallo? Bonjour. Pueden hacer alta fritata de verduras. Ok, Pierre. ¿Pero para cuántas personas? Comen tres, pican cuatro. Ok, Pierre. ¿Y las papas fritas? ¿Es verdad que quedan cremos? Ah, mon Dios. Aquí solo preguntas de alta cuisine. Entra a atma.com.ar barra chatea con Pierre. Y pedile a nuestro chef cientos de recetas. Lo sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así. Quiero un sabor con cuerpo rico. Yo y Carabin a mi manera. Carabin, seguí tu manera. ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escuchá lo que limpia. Sifultrabrillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. Wow. Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. BBVA presenta al top, top, top del humor. Es un misterio. Abrí la caliente de la ducha, tarda 10 minutos en llegar. Vos te equivocás la caliente del bidé. Al segundo tenés el incendio en el culo. Y viste que te empezás a quemar y tomás todas las decisiones al revés. Apagás la fría, ponés más caliente, ponés más fuerte. Y no te podés levantar porque ese chorro llega hasta el techo. Moldavski. Entradas en Penta en plateanet.com. Y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian. Cobertura Médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más. Sabemos de ofertas. Subite a On de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Super Mayorista Vital. Encontré en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Vacío de novillo. El kilo. 5.999 pesos. Café en Santana y Arlistán. Por 170 gramos. 3.199 pesos. Super Mayorista Vital. El Mayorista de tu ahorro. Oferta valida hasta el domingo 1 de septiembre hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegó Travel Sail y con Galicia y al mundo tenés hasta 12 cuotas sin interés para que actives tu viaje por Argentina. Y si sos eminent, hasta 18 cuotas sin interés. Planea tu viaje en galicia.almundo.com.ar. ¡Al mundo! Hierro Casa de Fuegos. Una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro. Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. ¿Extrañás esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volvé a Bisnique. Ese chocolate único. El clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique es un Bisnique. ¡Con Día GIGAS! Durante todos los miércoles de agosto, 20% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago. Puedes combinarlo con todas las ofertas, cupones, incluye todas las categorías. ¡Con Día GIGAS! Oferta valida por todos los miércoles de agosto del año 2024. Sin tope de reintegro, incluye todos los productos. Acumula con otras promociones mínimas de compra de 12.000 pesos con todos los medios de pago. Dentro del Mercado Pago, ver legales en dionline.com.ar barra legales. Todos los días, en Olvidate de todo, Renault Kangoo e-Tech 100% eléctrica te trae la mejor playlist para recargar tu energía. Renault Kangoo e-Tech 100% eléctrica. Pensada para profesionales y emprendedores. En la semana del descanso, tené tu colchonazo. Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales. ¡Disfruta más tu descanso! Canon es mi colchon. Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acercate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con Retornables. Coca-Cola. Juntos en todas. Urbana Play 104.3 No te quiero ver en mi fiesta Pero me encantaría que aparezcas No voy a invitarte Urbana Play FM punto com Pero me encantaría que aparezcas Somos la radio que ves Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día En mi pizarro, la data, la información Estoy bien, estoy bien Ahora esa es la información Victoria Villarruel Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo Esto fue ayer a la tarde Dijo los montoneros tienen que estar presos Respondiendo por ensangrentar nuestra nación Lo hizo en un acto en el Senado Dijo que va a reabrir las causas Villarruel Lo que quiere reabrir son expedientes Que involucran a grupos de guerrilleros No es complejo jurídicamente Te diría que no es complejo Sino imposible jurídicamente Porque hay una Hay algo que es clarísimo Y es que no está claro Ella de qué manera avanzaría Con esta idea Porque son causas que prescribieron Porque no son de lesa humanidad O sea, lo que es de lesa humanidad Es las causas Lo dice la justicia Los actos cometidos por militares En manos del aparato del Estado Eso es de lesa humanidad Sí, es casi como una lucha Contra las políticas del kirchnerismo Porque la democracia no arrancó Con el kirchnerismo No, pero para mí tiene un punto Tiene un punto ella En el punto que prescribieron Esas causas Y hubo un montón de daños colaterales De crímenes De muertes en el camino Que es verdad que no se le prestaron atención Ni tuvieron el Estado defendiendo Ni indemnizando, etcétera También Digo, en ese punto En esa mirada Yo creo que lo que busca Es amnistía para los milicos En realidad Lo que está yendo es eso También hay una cosa A qué montoneros vas a juzgar Porque la mayoría ¿Quiénes están vivos? ¿Dónde los vas a buscar? Exactamente Muchos Salvo que los vaya a buscar al río La pregunta sería ¿Qué busca Villarreal? Instalar su agenda propia Lanzar su candidatura Y en algún lado Busca un indulto general Para los milicos Que también quedan pocos Y busca marcar su agenda también Porque hoy el gobierno El Poder Ejecutivo Salió a despegarse de ella Que es como que Es su agenda propia Claro, sí Lo llamativo es En qué busca Bueno, ayer por ejemplo Reformuló una frase Dijo ¿De qué derechos humanos Pueden hablar Los que violaron Para los terroristas Que violaron los derechos humanos Para los terroristas Bla, bla, bla Y en un momento dice Hace una reformulación De nada más y nada menos Que la consigna Memoria, verdad y justicia Y lo que dice Es justicia, verdad Y reparación Para las víctimas De terrorismo Bueno, el acto se hizo El mismo día En que los libertarios En diputados Estaban por expulsar Del bloque A Lourdes Arrieta Una de las Abro comillas Embaucadas En la visita A Astiz Y otros represores En la cárcel de Seiza Finalmente ella renunció Y armó un bloque A título personal Esto lo que genera Es paridad En cantidad De legisladores Entre el PRO Y la libertad de avanzo O sea, dejan de ser La primera minoría Bueno, ella lo que dijo Yo no puedo ser parte De un bloque Que está en contra También de la agenda Del presidente Marca cosas Se trata de alinearse Con el presidente Y de separarse De las internas Del grupo De las que es parte Está todo Con bastante ruido Esto es lo más ideológico Que yo le voy a hacer Al gobierno Porque el gobierno Se ha mostrado laxo Con respecto a lo que A lo que plantea A lo que ofrece Y de acuerdo a los intereses Para los que trabaja Villaruel Esta es su lucha histórica Y es a donde va Es lo que le interesa Convicción Por eso quedó claro Que fue corrida De los lugares Donde ella Aparentemente Más podía moverse Que era la seguridad Los temas Milicos Sí, eso que le prometieron Que nunca llegó Bueno, ayer hubo Algo muy grave Que fue La declaración Del ministro de justicia La frase que se desprende Es rechazamos Las identidades sexuales Que no se alineen Con la biología Dijo Esto pasó En la comisión De mujeres Y diversidad De la cámara De diputados El ministro de justicia Cuño Olivarona Fue a argumentar Por qué Cerró el ministerio De la mujer Habló de números Desde que había Más de mil personas Y solo 70 Trabajaban Y entre sus Apreciaciones Dijo esto Dijo Se acabó el género Vamos por otros valores La familia Es el centro De la educación Y la sociedad El amor La unión El trabajo Increíble Lo dice Para cerrar eso Dice Rechazamos la diversidad E identidades sexuales Que no se alinean Con la biología Carla Carrizo Diputada de la UCR Lo cruza Rápidamente Y le dice Algo que para mí Es clave Y es signo de época Le dice Una cosa es su opinión Y otra Es la ley Lo que habla es De la ley De identidad de género Que se sancionó En el 2012 Que no patologiza Las identidades trans Y permite acceder Al cambio Sin que vos tengas Que presentar Ningún papel Ninguna junta médica Y dice Esto es así Es ley Lo que vos opines Es a título personal Y él le responde Y ahí se pone Esto cada vez peor Dice Esto está en la constitución Está en la biblia El corán La ciencia Y la naturaleza humana Acá hay que castigar La violencia Sin género Viste que también Tuvo esa perlita Que con el micrófono Prendido Le dice a un asesor Esto está calcado El discurso De Javier Para mí No le importa nada Para mí no le importa nada Pero es curioso El lugar de Cuño Olivarón Y que sea él Justo él El representante Un tipo que ha defendido La más amplia gama De casos Un personaje mediático De la década del 90 Que hable de la importancia De la familia Y demás Para mí también hay una cosa Todo el tiempo De hay que irritar al progresismo Hay que irritar progres todo el tiempo Para mí no hay que regalarle indignación Hay mucha agenda al mismo tiempo Que irrita Y que realmente Uno ya pierde la capacidad De atención en tantas cosas Y lo que siempre está de fondo Es que la guita no te alcanza No llegas a fin de mes Y por caso del transporte Va a subir casi un 73% Si no llegan a un acuerdo Ciudad, provincia y nación El domingo Primero de septiembre Todo batalla cultural Una de las frases más utilizadas Es empobrecedor ¿No? Zurdo empobrecedor Pobre empobrecedor Yo no vi ningún gobierno Que en tan poco tiempo Genere la cantidad de pobres Que generó este O sea, se ha multiplicado A un ritmo escalofriante O sea, la verdad que se ha multiplicado Ni con la hiperinflación Solo se puede comparar Con crisis de salida de helicóptero Pero digo Nunca había alguien Que multiplique a los pobres Como ha pasado en este periodo No, no, y que se jacte Sí Medía de gobierno Claro, es el ajuste más grande De la historia Y ahí siempre estamos en Que se habla de un Excel Y en ese Excel Cuando vos No tenés contacto con la gente Es una planilla Ahora cuando vos caminas la calle Y las provincias Es gente que está durmiendo No sé si vieron No hay cajera automática Cuando se va en los aires Que no haya alguien durmiendo No, no Estábamos en familias Grupos Gente El que vive en la calle Lo detectás como alguien Que está Muy roto Y el recién caído Lo diferencias Te das cuenta enseguida Es impactante Los que arman casa Arman livings Sí, sí, sí Viste que ponen un sillón Es impactante Lo que me encargó A tener un tipo de 73 años Para permitirte Para comer Un tipo vestido como yo Gustavo No sé qué decirte Esas cosas que te impactan Sí, hace poco me pasó Con uno de los pibes Que estaba parando Por Álvaro Estomas Y lo corrieron también Me lo encuentro a la noche Y me dice Nunca me pedí Siempre me saludaba Porque me tenía Y el otro día Me dijo Por favor, loco Tengo un hambre Y no puedo más Terrible, terrible Terrible Y lo que le des Te vas a sentir mal Igual Caputo Una buena Emi Caputo confirmó Que desde septiembre Baja 10 puntos El impuesto país Para las importaciones Tengo para decirte Sí, pero Porque nosotros Escuchamos impuesto país Y decimos Bien, voy a poder Sacar el aéreo Sin el 30% No Porque lo que anunció A través de X De Twitter Es que A partir del lunes O sea, cuando arranca septiembre La alícuota del impuesto El país Para importaciones De bienes y fletes Y fletes Se refiere a Cuando importás y exportás Baja del 17,5 Al 7,5 Queda para más adelante Al menos por ahora No va a pasar esto Paquetes turísticos Y la compra De los 200 dólares De ahorro El solidario Todavía ahí Funciona El impuesto país Por una medida de fuerza Los cardiólogos No van a colocar stents Ni van a hacer angioplastías Esto que parece Un título como mí Bueno, cualquiera Que haya tenido Que tenga un problema Del corazón Y que tenga Pautada Una intervención Hoy y mañana No se la van a hacer Porque los médicos paran Porque lo que están diciendo Es que Sus salarios son bajísimos No hay insumos Y los que sí logran llegar A insumos Hay escasez No pueden laburar Y los que laburan Laburan muy mal En condiciones De que ganan Muy, muy, muy poco dinero Y lo que dicen Es algo importante Porque el detalle Es que la situación Es muy grave En el sentido de que Es una Las enfermedades cardiológicas Son la primera causa De muerte En el país Y en el mundo Es algo El stent Es algo que te salva la vida La angioplastía Te salva la vida Bueno Van a estar abiertas Las guardias No es que alguien va a llegar Con un infarto Y no lo van a atender Pero lo que están reclamando Los médicos Es a las prepagas A las obras sociales Y al PAMI Y le piden también Al gobierno nacional Que intervenga Esto es lo que La función Que tenía Históricamente Un ministerio de trabajo Que es una conciliación Entre las empresas Y los trabajadores Bueno No pasó Esta medida La iban a hacer A mediados de mes Como empezaron las charlas Para llegar a una recomposición salarial La pasaron para más adelante Esa recomposición no llegó Hoy y mañana Los cardiólogos intervencionistas Que son los que te ponen El stent No van a laburar Bien Estaba chequeando Por empezar Está la apertura A los Juegos Paralímpicos Pero también están En el US Open Están jugando dos argentinos Fran Cerúndolo Y Tommy Echeverry Larguísimo el partido Están en el quinto set Fueron ganando uno cada uno Por supuesto Y ahora está ganando 4-1 Tommy Echeverry El más chico Así que está cerca Aunque Vamos a ver Vamos a esperar hasta el final De cerrar el duelo Entre argentinos En segunda ronda Un momento de gloria En Twitter Fue Isner-Mazú No, con Mazú no ¿Con quién fue? Eran dos Yankees Isner era uno No, no me acuerdo Partido más largo De TV de la vida Y después hubo otro Muy largo El Shakadé 37-39 en el quinto Una cosa así Una cosa así Ahora Fede Yankees Se va a acordar seguro Muy linda la ceremonia No, y también Mientras hicimos la apertura Durante todo el tiempo De la apertura Estuvo Marley Alejandro Marley El conductor de Telefe Hablando en el noticiero De Telefe Haciendo su descargo Porque hay una denuncia No sé si es por abuso No termino de entender Habló también Adrián Alfredo Molina Hoy a la tarde En intrusos No es una vendetta Es mi verdad Digo Está acusado De acoso De abuso No termino de entender Cuál es la figura Exacta Él tenía 17 años Lo que declara Molina Él tenía 17 Marley 27 Esto arranca en el año 96 Y lo que dice Es que Primero empezaron Una relación por internet Desde un mail Que no sabía quién era Sí, por mail Que después se vieron Lo cita, lo ve Lo lleva a la casa Él lo que dice Es que lo hizo hacer cosas Que él no tenía ganas Incluso Habla de Consumo de sustancias En contra de su voluntad Y lo que dice Es que lo condicionó En su sexualidad Plena Para toda la vida No es algo No es que Lo que pide Es lo que se llama Juicio por la verdad No es que Marley Va a ser penalmente Responsable Marley no va a ir A la cárcel Esto es lo que Esto ya prescribió Sí, estos juicios Por la verdad Es como que Exponen la situación Marley dice Que lo extorsionó Que tiene pruebas De la extorsión Que le pidió Muchísima plata Etcétera Bueno Quería mencionarlo Porque seguramente Es uno de los temas Que dominen La agenda general Tengo la última Emila Cés ¿Ingresaban drogas A la cárcel? ¿De qué manera? Con palomas Muy bien Esto me maravilló Esto sucedió En Coronda Santa Fe Una mujer que vive A dos cuadras Del penal de Coronda Encontró una paloma Que rengueaba Y dice Uy la voy a ayudar Con onda Decime Decime que el operativo Se llamó Operativo Libertad Paloma Blanca Como algo así Sí, Canal 9 Dice La voy a ayudar La voy a mirarle No puede levantar la patita Le mira la patita Y tenía pegado algo Cuando se lo despega Ve Un raviol Un raviol Tenía merca En la pata Entonces le dice a la policía Me parece que toco caína La policía Le avisa Al personal de seguridad De la cárcel Y los carceleros Que descubren Que varios presos En el patio En el patio En un sector Donde hay Una arboleda Ahí Tirando al piste Todos ¿No? Criaban pichones De palomas Y las adiestraban Para que les trajeran Elementos de afuera La famosa palomerluza Palomerluza Tiro al pichón Pero hay que entrenarlas Para que vayan Y vuelvan a vos Con falopa Bueno Una dice Mensajera Es histórico No la pude Confirmar En vez de llevar Una nota Un mensaje Lleva una dosis Cocaína Yo eso lo que te digo Que la que figuraba En la noticia Y no la pude confirmar Es que también Llegaban a traer Teléfonos Tengo un dato Para Emilce Isner Mahut Mahut En el quinto set 70 a 68 Impresionante No, muy bueno Era durante el mundial De Sudáfrica ¿O no? ¿Va a decir en 2010? Yo recuerdo Era Peter Feliz Era la época Así que puede ser 2010 En 2010 Hubo uno 37 a 39 Para mí hubo uno De Shacané Mayer También muy largo Es el más largo De la historia De Copa Davis De Copa Davis El más largo Es ese de Mayer 2010 2010 Junio del 2010 Wimbledon coincide Con la Copa del Mundo Cada cuatro años Ponemos uno de Harry Styles Late Night Talking Hay 18 grados Cuatro de temperatura Nada mal Para esta tarde Del Agosto Interminable Estudio del Agosto Interminable ¡Suscríbete! 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 caliente de la ducha tarda 10 minutos en llegar. Vos te equivocás la caliente del bidé al segundo tenés el incendio en el culo y viste que te empezás a quemar y tomás todas las decisiones al revés, apagás la fría ponés más caliente, ponés más fuerte y no te podés levantar porque ese chorro llega hasta el techo. Moldavski. Entradas en Penta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian. Cobertura médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más. Sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escúchalo que limpia. Sifultrabrillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. Wow. Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. Ok, Pierre. ¿Qué puedo cocinar con una freidora de aire Atma con un morroño en zapallo? Bonjour. Puedes hacer alta fritata de verduras. Ok, Pierre. ¿Pero para cuántas personas? Comen tres, pican cuatro. Ok, Pierre. ¿Y las papas fritas? ¿Es verdad que quedan caídas? Ah, mundido. Aquí solo preguntas de alta cuisine. Entra a atma.com.ar barra chatea con Pierre y pedile a nuestro chef cientos de recetas. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora en Vuelta y Media. Movistar con todo. Con celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor de los campos de San Juan hasta tus platos más ricos. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas de rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta menores de 18 años. Urbana Play Centro Cuatro Tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Todo pasa. Jengibre, una pelota, viejo. ¿Dónde están cuando vamos? Cuati, mirá lo que me traigo. Ya estoy mejor. Una así le sacaron a un tío. Ya estoy mejor. Impresionante. ¿No era el jueves? La caprichosa, le dije la cariñosa. Tiene que sonar adiós nonino porque estás más quique que nunca. Más quique que nunca. Que vuelva Quique, nos estás bailando. Que vuelva ya. Ignacio Fusco y Federico Yanni. ¡El placer de saludarles! ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! ¡Bravo! Yo sé que te sorprendiste y dijiste jueves y miércoles hoy hicimos un cambio especial por la fecha. Del mismo modo que una buena. Hoy se separaba oasis como hace un rato lo escuchábamos. ¿Hoy es de oasis la columna? No, pero es un oasis radial. Es un espejismo la columna. Pero sin ninguna duda podemos decir que esto es algo que leap forever seguro. Bien. Porque hace 20 años se daba para muchos lo que es el día más importante en la historia del deporte de nuestro país al menos. El 18 de diciembre de 2022 está muy cerca como para poder empatarlo y o superarlo. Pero es el día que en los Juegos Olímpicos de Atenas el fútbol ganó la medalla de oro. Espino y Lalangue ganaron una medalla de bronce. Y el básquet, a mi criterio, dio el mayor impacto en la historia del deporte de nuestro país. Porque ganó la medalla de oro algo que... Está queriendo que se lo discutan. No, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Espino y Lalangue menos mal que lo dijiste porque no lo tengo... No, pasa que no está en mi caso. Tres medallas en un día, dos de oro, en los dos deportes. Camago ahora está en el... En el Senado. En el Senado. En el Senado. Esa salió mal, pero vamos con... No, pero estuve viendo... Bueno, ahora lo vamos a ver, pero ver un poco de imágenes, el resumen del partido en cinco minutos y es emocionante verlo. Sí, no, no. Y de hecho hoy Manu acaba de postear como... No puedo creer que pasó esto. Que esto fue verdad. No, y de hecho salió el video que hablábamos el otro día. Sí, de la reunión. Mirá, de hecho podemos arrancar por el momento número 14. Vamos. Esto es Víctor Hugo Morales relatando la final de básquet de Argentina contra Italia. Estos son los segundos finales. Escuchen. Esto es extraordinario. Una verdadera maravilla de Tide Montesca. Grito Argentino en el estadio olímpico de Atrena. Aquí gana la Argentina. Va para Pepe, va para Escola. Lufo, Lufo, Lufo. ¡No! Lufo. ¡No! ¡No! Argentino 84 a 69. Rotundo triunfo a Argentina. El abrazo de los jugadores que dividan a los italianos en Argentina campeón olímpico. Argentina campeón olímpico terminó el partido. Es por consumir los segundos Italia. Bailan los argentinos en la cancha. Una memorable jornada. Esta vez 28 de agosto la Argentina es campeón olímpico de básquetbol. Campeón olímpico de fútbol. Ahí está el abrazo interminable de los muchachos argentinos. Un testigo en primero parte de una mirada que casi es incrédula. Estamos diciendo ¿es esto posible? Realmente lo hemos logrado. Una transmisión en la guerra. Montequia. Impresionante lo trabado que estaba. Sí. El doble le salió en medio como José María Listorti pero increíble. Relató por teléfono. Estaba en la platea con la credencial de prensa. O sea, no tenía nada. Posición, nada. Parece una transmisión de guerra, ¿no? Están los amigos en el que están llegando. Bueno, Montequia después de los juegos se fue a jugar a Italia. En el medio de las negociaciones con el club italiano lo llamó San Antonio y dijo como había dado la palabra con los italianos no se fue. Fenómeno. Pero devolvéme la palabra. Hay dos nombres que explican el oro. Dejan Bodiroga porque es la figura de Yugoslavia en la final del 2002 que le termina ganando al argentino un partido que tenían absolutamente cerrado. Y uno que hay que ir un poco más para atrás y que es casi un desconocido se llama Aaron Treijer. En el 97 Argentina fue a jugar el Mundial Sub-22 a Australia. Victoriano, Escola, Ginóbili, Oberto, Pepe Sánchez. Estaban jugando las semifinales para ir a la final. Ganaban por tres puntos. Tiro libre para Argentina. Victoriano lo guerra. Empatan en la siguiente. Última bola para Argentina. La pierden y este Treijer que en la zona de grupos solamente les había metido ocho puntos le mete un triple de la bandera y tac, afuera. Argentina jugó el cuarto puesto con Yugoslavia y perdió. Ese día, en ese partido, los pibes lloraban, se juramentaron que nunca más les iba a pasar y hay muchos que ven en ese momento el nacimiento de lo que después fue la Generación Dorada. Van al Mundial 2002 después de haber ganado el Premundial en Neuquén en 2001, básquet absolutamente total. Ese de muchos dicen, ese premundial en Neuquén fue como el momento donde sí, vieron que podían. En el Rucaché se llamaba el estadio. Van al Mundial de 2002, llegan a la final, lo que decía recién, ganaban por nueve a falta de dos minutos. Obviamente que queda flotando la actuación de los dos árbitros, un griego llamaba Pitzilkas y un dominicano llamaba Mercedes. En la transmisión oficial, Alejandro Pérez lo relata muy bien cuando dice que el dominicano Mercedes se tragó el pito en no cobrar la falta contra Hugo Esconocchini, pero si algo que caracteriza a estos tipos es que nunca echaron las culpas afuera, siempre las vieron adentro y vamos a ir al momento número uno para entender en voz de Pepe Sánchez quizás la cabeza más pensante de un núcleo de cabezas muy pensante donde explica por qué pierden la final del 2002. Otra vez con Escola lo cierran va Pepe Sánchez de tres y triple triple para Argentina triple para Argentina Pepe Sánchez y jugamos un partido perfecto durante 35 minutos 222 para el cierre del partido se acerca el final y Argentina gana por ocho el miedo a ganar es extremadamente paralizante perdimos por por no haber estado ahí antes mirá buena frase esto es en el documental El Camino al Oro de ESPN la voz en off que escuchaban es la de Martín Einstein que es el que hace este tipo de documentales eso le sirvió como combustible para después al 2003 ir al Fibaméricas clasificar a los juegos y empezar a hablar ya en ese 2003 que a Atenas iban por medalla parecía un poco temerario porque muchos pensamos que el mundial había sido como un error en la Matrix bueno afortunadamente no fue así el fútbol se había consagrado en la mañana bueno el equipo evidente de Marcelo Biel saque el 1 a 0 la paraguay de Gamarre de Freddy Vareiro con Tevez como goleador de la copa estaba Lux bueno que no le metieron goles en ninguno de los partidos del campeonato el equipo era un delirio porque encima fue así el torneo los Juegos Olímpicos arrancan el 11 de agosto el 25 de julio o sea apenas dos semanas antes Argentina pierde aquella Copa América contra Brasil que iba 2 a 0 arriba Adriano la de Adriano que la guardan Tevez y D'Alessandro sobre el final pisando la pelota Adriano mete el 2 a 2 en el último minuto y Argentina pierde por penales cerran los primeros dos D'Alessandro y Jainse y después con los mismos jugadores creo que salvo Zanetti va a los Juegos Olímpicos es Lux Colochini allá la Jainse Mauro Rosales que después jugó en River el chico de Newells Mascherano Lucho González que era el mediocampo de River Kili González Chelito Delgado Tevez y D'Alessandro quiero hacer un link con la única medalla dorada que tenía la Argentina en fútbol por lo menos en los tiempos modernos claro tenía la plata del 1928 ahí en Amsterdam que Argentina pierde con Uruguay que es la del 96 ¿se acuerdan? última jugada con Nigeria con Nigeria con Nigeria 2 a 2 y hago la chique y la pasarela ¿y quién queda enganchado? Sensini más lento que en 4G en un recital tranquilo la plateada la única medalla pero plateada efectivamente y entonces momento número 9 conferencia de prensa Daniel Alberto Pasarela con todo el plantel todos como corresponde al outfit de Daniel vestidos de traje y ahí quiere preguntar alguien ahí en el fondo el de Canal 13 por favor momento número 9 Daniel Pasarela Javier Lozano de Canal 13 ¿usted acepta que para cualquier atleta cualquier deportista especialmente argentino una medalla de plata es un logro pero en el fútbol salí segundo ¿no es un fracaso? ¿de cómo? ¿competencia internacional como esta? no, yo creo que no absolutamente ¿por qué? porque compiten los mejores equipos y Argentina no está dicho que sea el mejor equipo hay muchos equipos que se han preparado muchísimo más tiempo que nosotros ustedes esto no lo tienen en cuenta España Portugal Italia Brasil Brasil gastó 5 millones de dólares para preparar el equipo y llegó atrás de Argentina nosotros le hemos ganado al último campeón de los Juegos Olímpicos le hemos ganado al campeón de Europa Portugal yo creo que no, no es un fracaso me engancho de esto porque la Argentina había quedado afuera de Sydney 2000 no sé si capaz seguramente se les apareció en el teléfono un gol medio viral de Riquelme le da un paso a Aymar y Aymar define tres dedos en cancha de ferro un partido contra Venezuela y que le hace así a Riquelme diciendo sos una bestia ahí con la rula divina sacando la lengua Argentina con Saviola cambia a su escalón y Riquelme Aymar Bernardo Romeo no se clasificó a los Juegos Olímpicos en Londres 2012 tampoco se clasificó Brasil no fue a Atenas y no fue tampoco a los Juegos de ahora bueno está Neymar en Río llorando arrodillado después del último penal contra Alemania porque al fin Brasil había ganado una medalla dorada así que vamos al momento número 12 antes del comienzo de los Juegos Olímpicos después de haber perdido por penales en el último minuto de la final de la Copa América le preguntan a Biel Sapor maestro si usted gana algo qué onda Marcelo no creo que vaya a ser recordado así que mejor no le digo si el rendimiento bueno continúa y gana títulos sería valencioso no quisiera no quisiera ser recordado exclusivamente por ganar títulos lo lograste con todo respeto pero ahí ganó ganó un título ganó una dorada y a los dos meses se quedó sin energía se quedó sin energía lo que nos perdimos pero bueno Argentina en el básquet cuando hacen el sorteo de la zona le toca una zona horrenda si bien en los Juegos Olímpicos el básquet es muy competitivo son dos equipos le toca Serbia el último campeón del mundo España el último subcampeón europeo China el campeón de Asia y el debut era contra Serbia venían con la pica antes en 2002 era Yugoslavia en 2004 ya era Serbia y Montenegro después terminó siendo Serbia a secas pero estaba todavía la pica latente porque por ejemplo de Argentina 10 de los 12 que habían ido al mundial fueron a los Juegos Olímpicos se fueron Victoriano y Paladino entraron el lancha delfino y Walter Germán que grande Walter Germán que maravilla lo vamos a ver no no que maravilla un tipo sin jugar bueno Argentina otra vez empieza jugando mejor le saca diferencia y nuevamente este animalito que se llama Dejan Bodiroga empieza a tirar y la mete y la mete y la mete Serbia ganaba por 3 Manu penetra doble y falta empata y quedaban 12 segundos ahí la disyuntiva es defendés fuerte y te la jugás o cortás rápido bueno defendieron fuerte cortaron muy sobre la hora quedaban 3 segundos 8 va a la línea un mal tirador de libres se llama Dejan Tomasovic erra el primero mete el segundo no sé si vieron un documental cuando España sale campeón en Sudáfrica que hay un relato de todos los jugadores que participaron en la jugada del gol de Iniesta Niño Torres Navas cada uno va relatando la distancia que le iba tocando bueno vamos a ir al momento número 2 en donde los involucrados Chapuno Sioni Pepe Sánchez el Puma Montecchia y obviamente Manu Ginóbili cuentan la palomita que le da el triunfo a la Argentina momento número 2 cuando entra el segundo decís madre desesperada empezás a correr para todos lados tratando de agarrar la pelota y algo pase agarro la pelota abajo del tablero se la da el Puma Montecchia ni bien veo que Chapo agarra la pelota y se va a parar al otro lado me desespero yo iba por la línea en mitad de cancha a Abdalovich me cierra el camino y ya pensé que el Puma le iba a tirar en mitad de cancha cuando salgo del giro lo veo a Manu correr adelante y la distancia entre Rakosevich y Manu daba como para que entrara un pase ¿no? y veo que Alejandro la pasa a alguien y yo pensé yo digo no llego a tirar se acabó el tiempo no me llega increíble cuando veo que entras no puedo creer lo más increíble es como acomoda el cuerpo y corrige la última fracción de segundo para tirar un poco menos para que no se le pase el tiro fue la organización hacía un compilado de lo mejor del día y lo subía a la transmisión oficial creo que no había redes prácticamente en ese momento había Facebook pero era muy municipiente y la palomita es la anteúltima imagen del día ¿saben cuál fue la última? no la corrida de mañana es impresionante es impresionante es muy bueno sobre todo como corre con los brazos es increíble es muy bueno en el fútbol la figura fue Carlos Tevez que de hecho Tevez tenía el preolímpico previo obviamente a los a los Juegos Olímpicos de hecho la Argentina se clasifica a través del Sub-20 hubo un tramo creo que entre 2007 y creo que 2012 medio por ahí que no había preolímpico era un campeonato sudamericano Sub-20 y entonces tenías los primeros dos iban al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos el tercero y el cuarto de los seis de la ronda final iban solamente al Mundial Sub-20 la Argentina se clasifica en Uruguay había llegado a la última fecha un punto abajo de Uruguay no, en Asunción creo Argentina contra el Uruguay de Cavani último minuto partido 0 a 0 Argentina tenía que ganar sí o sí gol de Laucha Costa el equipo de Hugo Tocali Chiquito Romero Larquero la flaca Jacob Torren el de Argentina que ahora está en unión Vanega Papu Gómez Tocali para motivarlos antes del partido les puso la película un domingo cualquiera claro como corresponde así que la Argentina se clasifica a los Juegos Olímpicos sale campeón Tevez le mete dos goles a Serbia en el debut Argentina gana 6 a 0 tres a Costa Rica en los cuartos de final Argentina gana 4 a 0 y después también en la semi 3 a 0 contra la Italia de De Rossi y Pirlo dirigida por Claudio Gentile el que lo mató a patadas a Maradona en el 82 de hecho Tevez dice esto es Gentile el que lo caga a patadas a Diego y vamos a ir al momento número 13 porque esto lo subió el gráfico hace un poquitito tiene música de fondo pero lo que van a escuchar es lo siguiente es antes de un Boca Racing la bombonera homenajea a Tevez por la dorada y aparece Diego Armando Maradona es Araujo en el relato Tití Fernández charlando con con Tevez y en el final un pico divino entre Diego y el Apache momento número 13 que razón Diego increíble momento número 13 por primera vez en la historia argentina campeón olímpico gracias Apache que fue más emotivo ¿listo o ayer cuando te colgaron la peda? la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad que estoy muy contento Tevez con el piluso un pico con el Luca Pache un pico pero divino y de hecho cuando se vieron la última vez en el Boca Gimnasia que Boca sale campeón en el equipo de Ruso Matías Pellisioni le pregunta en la previa digo te vas a te vas a ver con Carlitos y Diego le contesta le voy a dar un pico que lo voy a tumbar dice le voy a comer la boca de hecho hay gol de Carlitos en ese partido hay gol de Carlitos claro que valió un título básicamente porque River empató con Atlético Tucumán en José Fierro justamente el básquet tiene 12 jugadores en el plantel en Atenas había 9 en la rotación habitual y había 3 que jugaban muy poco Gabriel Fernández Leo Gutiérrez y Walter Germán Germán tenía la buena o mala fortuna de jugar de alero igual que el capitán Hugo Esconocini y que el Chapo Unocione que básicamente era el corazón del equipo Argentina termina tercero en su grupo porque pierde en la última fecha de la zona de grupos con Italia por un punto que Delfino guerra un doble al lado del aro y eso los manda del mismo lado del cuadro que España y Estados Unidos que jugaban un cuarto de final Estados Unidos salió cuarto en su zona porque perdió dos partidos con Lituania y con Puerto Rico y se toca jugar con Grecia que era el equipo local y en Grecia el básquet es como se vive el fútbol en Argentina Italia y Brasil o sea el básquet en Turquía en Serbia en Grecia es volcánico imagínate jugar con el local y Argentina la estaba pasando mal se estaba encaminando a quedarse afuera hasta que mañana en un momento mira al banco y le dice a Germán y Germán mira como diciendo ¿cuántos minutos había jugado Germán hasta ahí? cero no había jugado nada creo que Leo Gutiérrez había jugado dos minutos y Gaby Fernández poner un poquito más pero no los usaba en la rotación ahora evidentemente deben haber limado las perezas pero en el video ahora vamos a escuchar en el momento número 4 la secuencia de cómo Germán a Pepe Sánchez le cuentan una nota de esta situación pero Germán a mañana se lo quería comer crudo de hecho estuvieron varios años sin hablar el hombre que entró y decodificó no uno sino dos partidos porque también después entró contra Estados Unidos y hizo un quilombo bárbaro momento número 4 Walter Germán se me frené con Estados Unidos y digo no voy a romper la cábala me voy a la pileta y me voy a hacer peso entonces agarro y me voy hago pesa hago pileta no 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 que increíble bueno vamos a jugar contra Estados Unidos a la noche lo mismo juego partidazo meto 11 puntos y va es un fenómeno y al día siguiente jugamos con Italia a la final y digo no hoy no voy a hacer pavada mejor me quedo descansando no me puso ni ¿y eso fue duro para vos? o lo pudiste me descargué en el vestuario en realidad pero digamos ¿terminó ahí? ¿terminó ahí? no no terminó o sea terminó el partido terminó ahí después mañana no lo pudo ni ver ni en figurita eso por ese tema me pareció una falta de respeto en el momento lo festeje muchísimo porque hay gente que sale de campeón olímpico pero te sentiste herido sí me molestó muchísimo sobre todo en el vestuario me acuerdo que le dije todo a él y a todo el caché y bueno mamita tiene la mano del tamaño de la de kawaii yo nunca vi una mano así creo que calza 56 o sea es la mano más grande que vi en mi vida era el que más calzaba del equipo no se puede llamar Herman y ser igual a He-Man es como una cosa es un póster que decía Herman con la tipografía de He-Man me acuerdo discusión de en ese momento yo trabajaba en Ole era bueno ¿qué se hace con la tapa? obviamente que no me lo preguntaran a mí yo era el pasante número 242 vos solamente le ponías el título entonces era bueno ¿qué hacemos? finalmente el diario lo que dice bueno dos tapas ¿no? la de la de fútbol y la de básquet sí no me acuerdo cuál era la frontal la frontal era la del fútbol pero fue como el día que se despidió Palermo ¿qué hacemos? ¿Vele campeón? bueno o se despidió Palermo bueno momento número 11 Kili González era el corazón de aquella selección argentina el Chapu Nozioni del equipo claro así que Bielsa nos dejó un montón de cosas pero un legado final le enseñó a algo al Kili González bueno pero es a mí me marcó en mi carrera me sacó lo mejor del jugador de fútbol me lo hizo él me lo conseguí gracias a él me enseñó todo yo sí siempre tuve una dinámica importante de correr pero yo me chocaba con los carteles a mí un día un gozo de boca me dijo loco pará que te lo pongo para acá porque vos seguís te va con el abuelo subí claro a la 12 pero entonces es como que me empezó a tácticamente a ordenar y bueno y ahí saqué lo mejor de mi carrera lo saqué en la época cuando estaba en la selección no tengo dudas de eso y cuando el Kili seguramente dijo listo campeones olímpicos arrancamos Argentina va a Perú le gana 3 a 1 por eliminatorias y Bielsa dice me quedé sin energía increíble para ir cerrando un partido botón para ir cerrando Argentina le gana a Estados Unidos por segunda vez en la historia le gana a Italia sale campeón el básquet masculino en toda la historia lo ganaron cuatro países Estados Unidos Argentina la Unión Soviética y Yugoslavia dos no existen más o sea Argentina y Estados Unidos nada más y la particularidad que tiene un poco más y tres la oportunidad que tiene los Juegos Olímpicos es que solamente se toca el himno del equipo que gana en 2002 se quiso minimizar la cuestión porque no estaban los mejores de la NBA en el equipo que Argentina le gana en el Mundial en los Juegos Olímpicos salvo Kobe y Jack estaban Stephen Marbury Allen Iverson Tim Duncan Lebron James Dwayne Wade Carmelo Anthony Carlos Busser era el mejor equipo posible salvo obviamente Kobe y Lebron Lebron de hecho en The Redeem Team el documental del oro de 2008 dice literalmente nos patearon el culo así que para irnos y ahora en la publicidad del último Juego Olímpico de París 2024 que ganó el equipo de Estados Unidos la publicidad de Lebron es tengo tres oros olímpicos pero todavía tengo bronca por el primer bronce por el primer bronce que es la derrota con Argentina nos vamos a ir al momento número 8 el himno del básquet Argentina arriba Estados Unidos abajo Tomá que increíble no se puede creer esto esto pasó medio de tiempo Fabri el diente de oro vamos me voy a morir pensás que Herman se peleó con mañana con los laureles puestos en la cabeza 10 minutos después lo está agarrando el cogote es un soldado romano viste un dios griego un dios griego que te se mierda gracias muchachos Argentina UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com somos la radio que ves en todo el mundo Movistar Fibra es la internet más premiada verificada por el Speedtest de UCLA como la más rápida del país y la mejor para gaming verificala vos también sigamos para adelante con todo Movistar más info y condiciones o limitaciones aplicables consulte movistar.com.ar barra legales barra internet barra fibra Invierno 20-24 Viví la temporada de nieve en UrbanaPlay 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos Quilmes presenta el sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes con Argentina siempre beber con moderación prohibido su venta menores de 18 años Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno Si comes del tupper que te trajiste te evitas lavar un plato más pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras BBVA creando oportunidades El detergente Sifioactive es el más concentrado por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla Y sí, siempre tienen una excusa Pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado que limpia y desengrasa de una sola pasada Basa un testeo técnico de activos versus otros productos de mercado Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa www.cafebantú.com.ar Instagram arroba Café Bantú 42 años del mejor café La batería es William Tu batería es William Estas vacaciones pasalas en SeaWorld Orlando donde tu diversión entra en estado natural Sentite todo un surfista en la montaña Pipeline y experimenta la sensación de estar entre las olas Entra en unitedparkslatino.com y compra tu ticket a la aventura Turrón Alcor El snack que nos conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Día del quinto concierto con los refugiados a beneficio de Fundación Agnur Soledad Baglieto Aire Sandra Mianovich Connie Isla y muchos artistas más 24 de septiembre en el Gran Rex tickets a la venta en tuentrada.com No te pierdas En agosto viví el teatro En agosto comienza la cuenta para el final de Tutsi Sí la comedia que bate récords de público en sus últimos meses BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Subite a on de Action Energy Siempre en Kentucky Agosto Un buen mes para acompañar a Nico Vázquez Un buen mes para ver Tutsi Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar En Mayorista Macro encontrás más de 400 ofertas como esta todos los días Cuarto trasero de pollo congelado por kilo a solo 1.889 pesos con 99 Con Macro te alcanza para más Promoción válida del 22 al 28 de agosto de 2024 Condiciones aplican Conoce más en macro.com.ar Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerpo rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas En la semana del descanso tené tu colchonazo Conseguí tu Canon con grandes descuentos y muchas cuotas sin interés en todos los puntos de venta y tiendas digitales Disfruta más tu descanso Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta Más fresca Rica y fácil de tomar y fácil de tomar con muchas de rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta Beba con moderación Olvida su venta menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Vamos por el día 200 de agosto y no se termina más pero YPF Servi Club viene a salvarnos este fin de mes con alta promo Lo primero están regalando 3000 puntos si cargas 30 litros de Infinia 35 litros de Infinia Diesel o comprando desde 8000 en full Lo más importante el próximo jueves 29 de agosto canjea todos esos puntos que sumaste en alto ahorro en supermercados podés ahorrar hasta 30.000 pesos en Carrefour Vital y Día y si todavía no sos socio hacelo ya porque te dan 10.000 puntos de bienvenida con tu primera compra realmente con Servi Club tenés un triunfo todos los días Vamos a presentar El juego de Calamaro Pero por que sí ¿Qué pasa Paulita? Dileguati Tiene el tiempo Paulita sube en un retiro espiritual No sabía Volvió a la fe Volvió a la fe Volvió muy religiosa del retiro Había perdido la fe en la humanidad Por suerte la recuperó Pero ahora tenemos un juego que lo que va a hacer es que nosotros nos encontremos con ustedes que están del otro lado al 47756688 Mirá vos Hoy vino la mamá de Charo Calamaro y ahora vamos a jugar al juego de André los queridos ¿Ya hay alguien al aire que quiera 47756688 porque tenemos dos kilolitros de una altra volta? Hoy así como vuelve Oasis vuelve el original el número uno porque tiene Elvis está vivo y esto es muy emocionante Pero es obras cumbres después tiene otros grandes artistas No creo en el fascismo Yo tampoco en ningún ismo Claro que no Ya no pertenezco a ningún ismo Le ganó Tommy Echeverry a Fran Cerúndolo El Cerúndolo no se acuerda a nadie Y la sensación de Cerúndolo es que después de haber perdido un partido tan largo es así ¿Para qué le puse tanta gana? Al pedo Gané dos sets Gané uno 6-1 Cada Grand Slam llama a la reflexión de que no se tiene que jugar a cinco sets un partido de TN No, sin duda Es mucho Es aburrido La final de Grand Slam Solamente Voy por esa hace mucho y no lo logro Yo quiero decir No voy a decir por qué pero para mí hoy es un día de oro Porque estamos viendo Es dorado Unos ejemplares maravillosos Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Sí Buenas tardes, Leandro ¿Cómo estás, Leandro? Bien, Leandro Bien, todo bien ¿Dónde estás, loco? Estoy en mi casa trabajando y hice un pequeño break y acá estoy ¿De qué riova sos? Breaking the leg Chacarita Chacarita ¿Un buen break o un breaking bad? No, no Un buen break hasta las cinco no tengo call Así que tengo call ¿Y qué hay a las cinco? ¿Qué call? Jusco, Leandro ¿Por qué le decís call? ¿Y porque tiene un call? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no, vos también decís call Confedé No, yo no Sí, sí, vos decís call Estaba en una call Pero porque mi marido labura La bronca que me da no me la explico Pero tengo una call ¿Sabés? Tengo una llamada ¿Por qué call? No, bueno, los que laburan ¡Eh, no, chicos! Tranquila, Matías Esto es personal Yo te dije que se tenía que ir más temprano Vos quisite que se quede A la tarde tengo una call Me dice Le digo Un repollo Yo no te dije nunca eso Mi marido tiene calls Por favor En cambio, Leandrito va a explicar ¿Por qué dice calls? ¿Cuál es tu call? Porque tengo el mismo trabajo o parecido al del marido Claro ¿A qué te dedicas, amigo? Lamentable Trabajo en marketing Trabajo en marketing ¿Sabés cuál compré mucho yo? ¿Con qué te hablan otro idioma? ¿Sabés cuál compré que me gusta mucho? Buquear No, porque lo buquearon para un recital Lo voy a buquear Voy a empezar a usar para que te dé bronca Lo contrataron A bucaquear ¿No? A lo bucaqueo ¿Qué te has seteado para la tarde? Ese me gusta también No, uso un montón extranjero Yo también soy víctima Pero te la agarras con las call de Eduardo Sí, la bronca que me da las call Usás mucho las palabras Usás palabras tipo orgánico Esas palabras que sustentables ¿Cuáles son? No, no Orgánico no Holístico tampoco ¿Qué está de moda? Sostenible Sustentable No es lo mismo Debe decir calendar ¿Qué te gusta más? ¿Sostenible o sustentable? Sustentable A mí un sostenible A mí me gusta sustentable Para discutir Sí, sustentable Bueno, Che Nos quedamos Sí, no, nos quedamos Hay que jugar Es un público específico Eso me cuesta Porque recuerdo La centralita te obliga a reproducir lo más fielmente posible este sonido Escucha a Leán Vamos Una canción amoldázquera Allí al moldázque Adentro Elvis está vivo Pero Ramón Valdés También conocido como Don Ramón ¿Vivo o muerto? Está muerto Sí, está muerto Ya estamos con vos Me lo dijo un amigo Cuando el sol empezaba a caer Eres un temazo Estás en caldo forrado De leopardo dorado Se queda viendo Su propio funeral Para, para, una, 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 una En Memphis lo saben todos Pero hay gente muy discreta Pero hay gente muy discreta No dice nada Será mejor Y Prince ¿Está vivo o no, Che? Prince Está muerto Ah, la verdad que sí Muy triste Estoy mirando a tu novia Dale, Matata Tengo que hacer una call Y el modelo que está con la novia Dice ¿Qué me importa? Responda a la siguiente pregunta Blancanieves ¿Y qué? ¿Y qué? Claro No se dice más así Perdiste Damas y ¿Qué? Caballero ¡Claro! 1985 Inconsciente colectivo El juego más porteño de la radio ¿Qué peliculón? Esta película Terminó la película y empezó Cambio de la total Sí Nos abrazamos llorando Mi vieja, mi hijo A los 10 minutos Todos cargados a trompar Salí del cine Un póster de Videla gigante Decís ¿Qué pasó? Duró la película Pero la testigo No sé si decía la verdad En el juicio No, no, atreverso Leandro El colectivo 8 Me deja en plaza De mayo ¿Me tomo el 8 Para ir a plaza de mayo? El 8 No te deja en plaza de mayo Sí, sí, te deja Ay, carga Ahora Esa Ahora es mata, mata Loco Con la línea 152 Voy hasta el partido De San Martín Quiera Es muy larga 152 No, no No, no No, no No, no Uno más Uno más Uno más La boca olivo Viejo, por favor Con el 53 Llego a plaza Flores 53 pasas Por un plaza Flores ¡Sí, señor! Como el agua En el río Oh, caliente Como el agua De la fuente Tibio, tibio Como un beso Que roba No, este es un capo Debe indicar Si la fuente Es una fuente Tipográfica o no Por ejemplo Comic Sans Sí, claro Claro, por supuesto La más famosa Este sabe La Tridana ¿Eh? Tridana Sí Ah, Tridana Con doble D Tridana ¿Es así o no, amigo? Sí, sí es No, no es No es Ahora tienes que pegar en todas La Rebord Rebord No No Correcto No más Muy bien La Verdana Verdana sí es Sí, señor Si metes te gana, chicos Sí La Ale Sanz ¿La Ale Sanz? ¿Ale Sanz? Sí No, no, no Es la Ale Sanz ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganó! No, tremendo ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez línea de cinco claves! ¡A boca no sé su gente! Exacto Y el resto Boca y el resto Puso Ceballos y ahí Realmente Estás del orto Sos ganador Del orte Ganador, Leán Gracias Impresionante ¿Querés mandarle un mensaje a alguien Que para vos sea realmente muy importante? Es tu oportunidad, loco Un micrófono Una responsabilidad Todo para mí Banquemos a Román Excelente Excelente el mensaje ¿El máximo ídolo de Boca es Román? ¿Te imaginas que hay un militar detenido? Bueno, puede ser ¿Por qué no? Todo puede ser Que se sepan todas las verdades Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, mi nombre es Jonathan ¿Cómo estás, Johnny? Hola, Johnny Qué película Mi nombre es Jonathan Otra hincha de Boca Un saludo, Johnny ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te extrañamos ¿Dónde estás? En la nueva escuela rezan Todos los amigos que te esperan Te esperan Te esperan Te esperan Nos pagan por esto Johnny Escuchá y reproducí No, cortó, ¿eh, Johnny? No, estás ahí ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? En Flores Te extrañamos Mirá, se tomó el 53 Flores Reproducí, Johnny Dale Tenés que repetir Lo que acabas de escuchar A ver ¿Qué temazo querés cantar? No, porque se estira Pero me Adelante Hazle un tiquitiqui Adelante un poquito Así la agarrás por la mitad Que se la vas a saber seguir Está en el cuarto forrado Con leopardo dorado Dame la plaza Se queda viendo su propio funeral En Memphis lo sabe Yo quiero llegar a la parte de Bob Dylan también lo sabe Pero Bob es muy discreto Esa es la mejor parte Bob Dylan también lo sabe Pero Bob Es muy discreto Y no dice nada ¡Ganaste! Es un poco pavota esta cosa Y en un momento entra palito Me critica Radio Gagas Y no me critica Z La estoy criticando Diciendo que es pavota Pero bastante insuable Es pavota Una vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bob Dylan también lo sabe Pero Bob es muy discreto Y no dice nada Será ¿Se puede criticar? Para mí Pero no lo conté Bueno, no lo conté Bueno, hecho Cuando hicimos una call Con Caramaro Se lo tendrías que haber dicho Que es un temazo Para mí Para mí es un temazo Ustedes lo critican Pero ustedes ¿Qué saben? Elvis está vivo Y Gerard Depardieu Partió ¿O no partió? 10 partió No No, no, no Pero lo cancelaron Elvis está vivo Pero el recordado Bobo Andreu Ese se fue Ese se fue Desempata ahora Michael Bublé Michael Bublé está vivo Estoy mirando a tu novia Y que No tengo nada con el buble Adán ¿Y qué? ¿Y qué? Sí Gran película que viene Nazareno Cruz Sí No la sé El lobo Al menos averigua Dios Y Y perdona Claro La esperanza De una Argentina democrática El consenso ¿Qué trajo Alfonsín? Con la línea 107 Llego hasta Parque Saavedra En página 30 107 a Parque Saavedra ¿No? Sí Llego a Parque Saavedra El 107 Con Lelo Castañar Leo Maslí En el N de Ateneo Con la línea 93 Paso por Plaza Italia Teresa Parodi ¿Qué dijiste? ¡Sí! Pará, no festé Pacho Donnelly Tarrago Ross El 63 ¿Me dejan el cementerio de la Chacarita? Falta algo con comerciatura ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 De los años de los blogs de 2018 La peor época Ernest Sanz ¿Es una fuente tipográfica? ¿Sí o no? ¿Cuál? Ernest Sanz No Es un diputado Un senador Bueno, bueno Espectral Es una fuente Espectral, sí Sí, señor La tenés re clara Garamond No Ah, Garde muere Esa era una fuente Tienes que meter estas dos, eh La Genoni La uso siempre La Us Genoni No No es una fuente Muy bien Si metés te gana, chicos La Futura La Futura, sí ¡Sí! ¡Alegría! Quiero decir que ayer en el tenis de menta acumulamos cuatro kilos al pozo Ahora los tenemos que restar Porque los tenemos que dar acá Hay que soltar los cuatro kilos ¿Quedamos en cero? Son tus, Johnny Otro hincha de boca, Johnny ¡A boca! ¡A boca! Tu máximo ídolo de boca, Johnny ¡Román! 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 Johnny ¿Qué le hago? ¿Qué le hago a Román? El aire libre para decir lo que quieras Por favor, decí lo que quieras Es un mensaje para la sociedad Como para que mis hijos después me juzguen Pará, que iba a decir un mensaje Para que mis hijos me juzguen Para su regla de justicia Terminaba revelando algo tremendo Como maté a seis personas Sí, sí Tengo la mano de Perón Iba a decir Y nosotros como unos boludos Nos quedamos sin Johnny Johnny se lleva dos kilos Y Leandro se lleva dos kilos de vuelta ¿Qué es el tema de los pejos? Ya tengo la mano de Perón Podría decirlo en un vivo ¿Why not? En un vivo se puede decir ¿Por qué no? Darín se quejó ¿Por qué no dice Tengo los ojos de Carlin? Si suena igual Se acabó la Argentina de los vivos Se acabó Y el patriarcado ¿Y qué empezó? Esta está anda Urbana Play Urbana Play Urbana Play Urbana Playfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Quieres saber por qué usar Modo Es la mejor manera de pagar? Sí, pero rapidito Que no tengo tiempo Te lo cuento en 1.5 Ahora con Modo Puedes pagar con tarjeta de crédito En todos los QR No importa el color del QR Escaneas cualquiera y pagas Desde la app Modo O tu app bancaria Clarísimo Mejor con Modo Y ahora con tarjeta de crédito En todos los QR Más info en www.modo.com.ar Barra QR Guión medio interoperabilidad ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Este choclo que es envasado El mismo día que se cosecha Para mantener su sabor Del campo a tu mesa Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Urbana Play anuncia ¿Estás bien, Argentina? Lollapalooza Argentina Décima edición Veintiuno, veintidós Y veintitrés de marzo De dos mil veinticinco Hipódromo de San Isidro Argentina fucking rules El festival más importante De Argentina Vuelve para celebrar Su décima edición Con shows de artistas Internacionales Locales Emergentes y consagrados De todos los géneros Muchas gracias Lollapalooza Muchas gracias Buenas tardes Lollapalooza Argentina Décima edición Un sonido Urbana Play Radio Oficial De tus mejores momentos El detergente Sifioactive Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar en ellos Los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí Me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto Que ni me puedo levantar de la silla Y sí Siempre tienen una excusa Pero por suerte Vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado Que limpia y desengrasa De una sola pasada Basado en testeo técnico de activos Versus otros productos de mercado Quilmes presenta El sonido de un ritual Salve una Quilmes Y una musa para las cuatro Segundo de palo El trapullante Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuero rico Y yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Impermeabiliza tus techos Con plavicón fibrado Todo tiene solución Ponerle plavicón Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo Esto es un Hit Alert Lisa y Rosalía Se vinieron para darnos La canción del año New Woman Es la canción que no vas a poder Parar de cantar y escuchar Liza y Rosalía Son Sony Music En Mayorista Macro Encontrás más de 400 ofertas Como esta todos los días Lata de arvejas Semeica Por 300 gramos A sólo 329 pesos Con 99 Con Macro Te alcanza para más Promoción válida del 22 al 28 de agosto De 2024 Condiciones aplican Conoce más en macro.com.ar Vení, vení Que te tengo un secreto ¿Probaste los escocillos Morixe? Son los más ricos Hechos con la mejor harina Momomorixe ya lo es En alimento es lo mejor ¿Le gustan Amaru? Probalos vos Nestlé Pureza Vital Te trae una promo Para seguir cuidando La hidratación de tu familia Juntando 4 tapitas fucsias Te llevas una botella gratis Estuvimos siempre acompañando Tu mesa familiar ¿Cómo no estar hoy? Nestlé Pureza Vital El sabor de lo puro Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en www.promonestlepurezavital.com.ar Activá tu viaje Porque llegó Travel Sail Al Mundo Hasta el primero de septiembre Tenés hasta 24 cuotas Sin interés Y hasta 300 mil pesos De descuento En vuelos y hoteles Para comprar el viaje Que tanto querés Dale Se te notan las ganas De viajar Al Mundo Esperando la carroza Primero se lo dije Porque tengo lengua Segundo se lo dije Porque vivimos En un país independiente Libre, soberano Con libertad de expresión Y sin censura Y tercero Porque se me antojó BBVA presenta Esperando la carroza Entralas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Vamos Con Tara Borelli Rentacar Subite a on De Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones En go.bbva.com ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles Como todos? Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar Mientras cuidas y limpias Madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Hay un dato para la hora Del almuerzo en la oficina Que está bueno Si comes del tupper Que te trajiste Te evitas lavar un plato más Pero mejor es el dato De pasar tu sueldo A BBVA Para recibir 220.000 pesos De bienvenida Y gastarlo en lo que quieras BBVA Creando oportunidades Bonjour Para demostrar que con las nuevas Fridoras de aire Atma Podés hacer miles de platos Tuve que traer a mi amigo De legales Para que nombrara Algunos de ellos Puedes cocinar Filet de brotera Con limonio Oliva Beef estilo Contra el bulgo Y beef angosto Estilo texas Por vuelta Con salchicha ¿Lombró papas fritas? ¡A sacreblá! Nuevas freidoras de aire Atma Cocinar es más que una papa ¿Ya probó la nueva Andes? Origen rubia Nueva receta Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas ¡Ajá! De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen rubia Nueva receta Beba con moderación Hoy vida su venta Menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves Todo pasa Velocidad y vértigo Y en ese laberinto de vulgaridad Aparece Todo pasa Plan Tarde Tarde de Urbana Play Tarde Sí Tarde Todo pasa Un super equipo Escandalosamente bueno De 13 a 17 Queda la hora de la verdad En todo pasa Hay que remar, ¿eh? Ir y volver Ir y volver Ir y volver Estás listo Radio Todo pasa Con espíritu de campeón Presenta el clima El Europa Trece grados Seis décimas Para, la voy a actualizar Porque tengo miedo De que 18 grados 3 Es correcto 18 grados 3 La temperatura Mañana jueves Nublado Y de 10 a 18 El tema es el viernes Que dicen que viene Santa Rosa Y que va a haber lluvias aisladas Todo el día Presentó el clima Era Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestra clase business Donde cada persona es un mundo Y donde cada uno decide Cómo disfrutar su experiencia a bordo Porque hay días que te apetece comer ligero Y otros necesitas darte un gusto La nueva clase business Donde cada persona es un mundo Era Europa Tú decides Capaz levanté por el café de margen del mundo Que es riquísimo De especialidad Pastelería artesanal Premium Cuba 29 16 Núñez Concepción Arenal 48 65 Sopita Julián Un abrazo Gracias Muy rico todo La verdad Siempre se comparon Hoy salió bien el programa Tenía dudas Loco por tu estado de salud Y sin embargo Mirá que estamos 5 puntos Terminé 6 Sebastián Julieta Buenas tardes Buenas tardes Yo te veo 8 puntos Gracias Eva Me estimula Me hace bien Me valentona Además sabés que como te ven Te tratan Matías Esa para mí es la mejor frase de todas Yo creo que es la frase más cierta De todas las que hay Como te ven te tratan No Para mí es de las mejores frases Que existen Top 3 Para mí es Será lo que debás ser O no serás nada Para mí es Buscate un trabajo que te guste Y nunca trabajas Para mí es All you need is love Solo necesitas amor Yo prefiero una frase en castellano Salir de la zona de confort Es muy buena Esa la odio Para mí El supermercado Centro atrás es medio gol El gol es un paseo a la red El gol es un paseo a la red El gol es un paseo a la red Si panzazo a la red Dos cabezazos en el área no es gol No Ni en pedo El día con vino Hace mal al intestino Y el centro atrás tampoco el gol Pero si viene un jugador de frente Es medio gol Si viene un compañero de frente Es medio gol Pero no se cumple a rajatabla Es cierto Por eso medio gol No es un gol El otro día hubo dos cabezazos en el área Y Milton Jiménez La metió adentro Contra estudiantes Como les está garpando Milton El ex Atlanta y comunicaciones Muy bien Midland ¿Cuántos goles? ¿Lo extrañó? Media tierra Midland ¿Lo extraño? Midland Voy a contar mi vida Midland Vaya si lo extraño Le escribí a Milton la otra vez ¿Y qué le pusiste? ¿Qué tóxico? No, pero bueno Antes o después de que lo expulsaron Lo conozco Antes antes Había hecho un gol ¿Qué le dijo? Jugaba Atlanta Le digo el lunes no podés venir a tal hora a jugar Ja 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 Mirá que de meador Bueno Es un pibe que lo vimos crecer Un viejo de meado Un viejo de meado Bueno, no les cuento más nada Estuvo bueno, Seba Yo con mi corazón y ustedes se ríen Para mí es re emocionante Le pedís una camiseta para mí Una de sus cuerpos que me va a venir Me va a quedar muy bien ¿Tuviste terapia hoy, Seba? Mañana Mañana Caminando A mí es emocionante A ver, me lo cruzo a Clement Es verdad Como una vez ¿Hasé sentado? No, no, no Porque yo hago por la calle Hacé sentado Me lo crucé y lo saludé Como para decirle algo Y me hizo como Y después me aclaró Hacé todo parado Salvo esto Esto lo dejé de hacer sentado Mañana todavía no decidí La sede ¿Dónde lo voy a hacer? Excelente Me pone muy nervioso No sé cómo te concentrás Tuitea a la noche O cuando lo sepas Trata de informarlo Bien, por supuesto ¿Hiciste terapia En algunos lugares ¿La caniana? No, digo, por ejemplo De vacaciones hiciste terapia No, no, no ¿Laburando en el exterior? No, no Solo acá Qué bueno, Seba Yo hice Internacional ¿Sí? Fuiste mucho tiempo, ¿no? No, no, no No era un viaje largo ese Sí, me fui mucho tiempo Pero no Sí, y en Qatar también En Qatar hice un llamadito No idea Hagamos, va Sí Llamadito reparador Van 20 días Te voy a decir textual Lo que le dije La estoy pasando bárbaro La verdad que viene todo muy bien Estoy laburando mucho La estoy pasando bárbaro Pero estoy juntando Necesito Me vas a escuchar Putear por algunas cosas Una vez que me las saques Ya estoy perfecto Un service Claro, no Necesito quejarme frente a alguien Porque acá estoy pasando la vida ¿Nombraste a Juan En algún momento o a Seba? No No, no, no Un masaje en la cabeza Era eso Total Un masaje mental Un desahogo Un desahogo Claro ¿Nombrás mucho a tus compañeros, Matías? No voy a terapia ¿Dejaste? Sí, hace un montón Se auto-oxidió Su terapia es un café Con un amigo Mi terapeuta me dijo A veces que ya estamos Y yo le dije Te iba a decir lo mismo Mirá vos A mí no me dices Dos, tres años Tiene lógica Ah, no sabía Mirá Mirá vos Así que A mí nunca me lo dijo Y te pensás a veces ¿Qué haces? Faltan muchos años Para empatar la cantidad Yo vengo a un montón Ah, sí, bueno Y treinta voy ¿Qué haces en ese espacio? Pero no treinta con este ¿Con este cuánto? De diez y como quince Y cuando haces un cierre ¿No? ¿Te das un abrazo? Por ejemplo Arrancó desde el cierre Fui dos veces Seba arrancó hace treinta años Como arrancó Oasis Y hace quince que está con este Como se separó Oasis Qué emocionante Es muy lindo Ahora debería hacer algo entonces Tirá el dato de Lía ¿Cuál es? No, me lo manda un oyente No sé si será verdad Pero Oasis se separa Hace quince años Hace quince años Debutaba Jessny El arquero polaco Que le atajó el peor a Messi Se acaba de retirar Después de una carrera De quince años Tiene dos hijos Liam y Noelia Muy emocionante todo Piel de gallina Mirá como estoy Muy bueno ese dato Muy quebrado de la emoción Y con este dato cerramos Porque más arriba No sé qué hacen con esto ahora Chau Todo pasa